Hola, soy Germán Pérez, Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPV y actualmente responsable de Renovables Offshore en la Unidad de Transición Energética, Climática y Urbana de Tecnalia, donde llevo trabajando casi 25 años. Desde hace 19 años el equipo trabaja en el desarrollo de tecnología para la reducción de costes en entorno marino. Una de estas tecnologías renovables en entorno marino es la eólica flotante, con gran potencial de mercado a nivel mundial y en la que Euskadi tiene un importante posicionamiento tecnológico, pero que todavía necesita de esa reducción de costes para pasar a estado comercial. Los primeros pasos de Tecnalia en eólica flotante se dieron en 2010, con la participación en dos proyectos europeos y un proyecto ETHORGAI. En 2012 Tecnalia decidió apostar por una tecnología propia y en 2013, junto con cuatro socios industriales del País Vasco, se creó la spin-off Nautilus Floating Solutions para el desarrollo de la tecnología de eólica flotante. Durante estos años hemos trabajado en el diseño de la estructura flotante y el sistema de fondeo, para soportar aerogeneradores que van de los 5 MW del diseño original hasta los 20 MW actuales. La principal actividad de desarrollo son los modelos multifísicos para caracterizar la dinámica del sistema y su validación a escala en canal hidrodinámico. Todo ello se ha hecho con el apoyo de diferentes programas de financiación, como el CAR TEC que dio lugar al concepto en 2012, el Asitec Flow en 2017, que permitió abordar aspectos como la fabricación y la instalación, o el proyecto europeo LICE 50 Plus, que permitió posicionar a Nautilus como uno de los diseños de referencia a nivel europeo. Fruto de este posicionamiento, la empresa Subsea 7, uno de los principales hepecistas a nivel mundial del oil and gas y la eólica offshore, adquirió en 2021 un 60% de Nautilus, en cuyo capital permanece en Tecnalia y Vicinae de los socios iniciales. Todo este recorrido ha servido para financiar el posicionamiento de Tecnalia en el ámbito de las renovables offshore, no solo eólica flotante, sino también energía de las olas, energía de las corrientes. Nautilus se ha consolidado como una de las empresas de referencia europeo, a nivel europeo, cuenta con 7 empleados y ha contribuido al posicionamiento del País Vasco junto con Tecnalia como uno de los polos de referencia en el ámbito de la eólica flotante.